¡Suscríbete al canal! Por supuesto de los nuevos dispositivos que sacó Apple al mercado esta semana Y estaremos especulando un poquito sobre el anuncio de Microsoft mañana Que ya se han colado unas cuantas cosas De las que nos va a presentar Microsoft en el día de mañana Así que hacemos una breve pausa y regresamos en breve con TecnoRug haciendo la tecnología accesible Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate Lúcite ahora es Mucho bullying a la vista Demasiado poderoso alimento para mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa pero yo pago a cualquier artista Es una chica fashion en eso del amor de toda una especialista La acera en tu pasarela Luz estrella Con tu estilo matador Con tu estilo matador Con tu estilo matador ¡Sensual no, baby! Vamos arriba a la copa Sigue sexy la roba No importa la marca si ella es la que le da la vida a la roba No hace falta la fama Y todo el mundo la clama Son muchas las superestrellas que ponen la zona en cama Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate Lúcite ahora es Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate Lúcite ahora es Muy dura, ma Tiene la carretera para avisar Es que está pasando algo de cuna He visto millones de mis universos Las cosas que con todas me quiero quedar Con todas esas puestas tan ricas Me tienen en el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarela Tu senté Ahí, 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 oh Ahí, ahí, con tu estilo matador Ahí, 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 oh Ahí, ahí, eh Forma que un escándalo Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate Lúcite ahora es Modelo uno, bótate, modelo dos, bótate, modelo tres, bótate La acera es tu pasarela Lúcite Ey, ahí, ahí, oh ¡M Shi, ahí, oh! Ay, oh Ay, oh Con tu estilo mamar onset Ahí, ahí, oh Ay, oh Ahí, eh Forma que un escándalo Cantado y regresamos señores y señores a Tecnorruco hoy jueves de tecnología, jueves presocial ¿verdad? previende social vamos a comenzar invirtiendo un poquito la orden del programa hoy vamos a comenzar con unas notas de prensa que se nos habían quedado de semanas anteriores hay una muy curiosa y que es preocupante a la vez han dado a conocer la lista de los 25 passwords más populares del 2012 ¿por qué es importante esto? hemos estado hablando en programas anteriores y yo creo que lo hemos mencionado hasta la sociedad sobre la importancia que reviste en estos tiempos el proteger la privacidad a través de la selección de un buen password y mucha gente me argumenta que hacer un buen password es difícil porque se les olvida si tienes un password distinto para cada servicio que tú quieres acceder pues no es fácil recordarlos ¿verdad? ahora mismo los sitios te lo hacen fácil inclusive cuando tú te registras un sitio el mismo sitio te provee una barra donde te indica si el password que estás seleccionando es débil o es fuerte ¿verdad? pero ni aun así la gente aprende así que vamos a agarrarles cuáles son los 25 passwords más populares y más usados del 2012 y en el número 25 aunque usted no lo crea el password más usado es password1 y en el número 24 el password es mustang el número 23 es ninja el número 22 es michael el número 21 es jesús para aquellos que son religiosos utilizan esa contraseña el número 20 es fútbol estamos tomando esta lista de un sitio que reporta noticias americanas obviamente por eso el fútbol es el número 20 en esta lista el número 19 es ashley el número 18 es shadow sombra el número 17 es welcome bienvenido el número 16 aunque usted no lo crea 123 123 sigue siendo un password usado por la gente en estos tiempos el número 15 master maestro amo número 14 sunshine el número 13 1234567 el número 12 trust no one o confía en nadie el número 11 I love you el número 10 baseball especialmente en la temporada de la serie mundial de las grandes ligas el número 9 aunque este no lo crea 11111 el número 8 dragon dragon número 7 let me in déjame entrar número 6 monkey mono el número 5 qwerty que son las primeras 6 teclas del teclado en el orden en que aparecen exactamente el número 4 abc123 el número 3 1 2 3 4 5 6 7 8 así mismo como usted le está escuchando estoy leyendo esto tratando de horrendo porque es que la realidad de lo absurdo que resultan a veces esta contraseña es increíble pero la gente las está utilizando todavía y los dos primeros lugares aunque este no lo cree el número 2 1 2 3 4 5 6 así mismo como aparece y el número 1 en la lista de las contraseñas más populares del 2012 es password ¿qué tú crees de eso Luna? bueno este yo pensé que ya en esto a esta altura ¿verdad? como va la tecnología y y en los tiempos que estamos ya la gente iba a ser un poco más creativa yo pensé también fíjate comento esto ayer en Facebook y lo primero que alguien me pone la creatividad de la gente está en cero pues mire señores claro que sí lo hemos dicho y lo repetimos nos traemos esta noticia de modo o cosa y a la misma vez con una preocupación volvemos a señalarlo las contraseñas son parte esencial de la vida nuestra tecnológica y realmente si usted no hace una buena contraseña usted se expone a que cualquier persona mal intencionada tome control de su cuenta y haga con con su cuenta y estamos hablando particularmente de redes sociales y de cuentas de correo electrónico pero esto se puede traducir también a sus cuentas bancarias mucha gente utiliza números relacionados a fechas a fechas de nacimiento a fechas de aniversario etc los bancos mismos le señalan a usted que no debe hacerlo pero usted no escucha y no coge consejos y siempre hay alguien que utiliza su nombre o su fecha de nacimiento como su pin number como su número de identificación personal la moraleja de este asunto señores por favor si usted tiene sus contraseñas revíselas varíe usted puede utilizar una palabra común pero si varía el uso de letras mayúsculas y minúsculas y quizás añade un número dos entre medio de la palabra eso hace que su contraseña sea un poquito más fuerte y por lo tanto sea menos susceptible a ser hackeada en algún momento eso en cuanto a las contraseñas ¿verdad? claro hay otra preocupación ¿verdad? mucha gente se vamos a ponerlo de esta manera la red no olvida y esto lo hemos señalado también en varios programas cuando usted postea algo en la red es bien difícil retirar eso borrarlo completa y totalmente hay un artículo que nos provee o nos propone una nueva manera de cómo limpiar tu reputación en Google dice como si en el mundo de internet y las redes sociales quienes tienen mucho que proteger y que perder deben andarse con cuidado un error garrafal una filtración explosiva un comentario malintencionado inclusive un dato viejo que se hace público puede que en cuestión de segundos hacer añicos su reputación desde hace 5 años los conocedores de la web han desarrollado técnicas para minimizar los daños cuando algo así sucede son una especie de limpiadores de aseadores que retiran el material digital pestilente lo más lejos posible y lavan la imagen de la víctima esto especialmente para personas que han tenido problemas con redes sociales como Facebook y Twitter donde se ha visto mucho este fenómeno de gente que postea o de compañeros suyos de trabajo o de amigos que ponen una foto o ponen un comentario malintencionado quizás no con la intención de causar daño pero el problema es que una vez esto está subido a la red prácticamente es casi imposible limpiarlo pues mire hay hay empresas que se dedican a esto pero hay consejos también que usted puede hacer en su casa ¿verdad? generalmente este tipo de personas que se dedican a limpiar la reputación en Facebook y en la red en general son personas que conocen muy bien todos los entrecidos todos los recónditos todos los huequecitos del universo digital ¿verdad? tienen conocimiento especialmente en optimización de motores de búsqueda ¿por qué? porque cuando usted hace una búsqueda y esto lo hicimos una vez en la primera temporada de Radio Roox invitamos a nuestros oyentes a que se buscaran que buscaran su nombre y vieran a ver cuánta información estaba detrás de su nombre si usted tiene detrás de sí a una persona que tiene conocimiento de optimización de motores de búsqueda fácilmente usted puede lograr que cualquier huella digital negativa se pueda transformar en una cosa positiva o inclusive que pueda ser borrada en algún momento ¿verdad? son especialistas en comunicación son especialistas de mercadeo online y obviamente lo que lo que hacen es que hacen un reposicionamiento de su nombre y de su información en los motores de búsqueda para hacer el ejemplo claro si usted hace una búsqueda ahora mismo de su nombre en Google y su nombre aparece entre los primeros cinco resultados su nombre completo y su información personal estas personas lo que hacen es que en un periodo de cinco a seis meses pueden lograr que su nombre no aparezca entre los primeros resultados ¿verdad? y van borrando poco a poco la huella digital que usted ha ido creando o algún incidente lamentable que usted quiera olvidar claro el problema es complejo porque precisamente los motores de búsqueda se quejan de la de la de la entrada indebida según ellos de personas que no tienen nada que ver con su compañía en los motores de búsqueda usted fácilmente puede elevar una querella ante los servicios de facebook ante los servicios de twitter ante los servicios inclusive de google pero esa querella en el peor de los casos podría tardar un par de meses en resolverse y esa información incorrecta esa información que no es buena para usted pues quedaría en línea durante todo ese periodo de tiempo y usted no sabe que daño le causaría eso finalmente a usted claro el problema se complica un poquito porque todo esto del derecho cibernético y estoy hablando ahora en términos legales obviamente todo esto del derecho cibernético es relativamente nuevo y las compañías están creando en la medida en que están resolviendo este tipo de problemas están creando derechos están creando precedentes de cómo proceder en situaciones similares me consta por ejemplo que facebook ya el mecanismo de querellas lo está agilizando al punto de que lo que antes tardaba quizás un par de meses ahora le puede tardar como a lo sumo un par de días en resolver una querella de mal uso de la red y obviamente le dan siempre una oportunidad a la persona que puso el contenido objetado de que pueda alegar pero no tarda el proceso más de un par de días en términos de lo que usted debería esperar ahora obviamente la la foto comprometedora o el material comprometedor que esa persona haya puesto si se queda en línea lo único que va a ser un poquito más difícil el conseguirlo por personas que quieran causarle daño realmente a usted así que la moraleja detrás de esta historia también sea más cuidadoso con aquellos contenidos que usted pone en internet porque todo aquello que usted pone se queda por un periodo relativamente largo aquí le dicen que es para siempre pero nadie sabe cuánto realmente va a durar la red como es red precisamente en los tiempos en que vivimos muy bien hemos hablado de los mapas digitales hemos hablado de los mapas digitales en programas anteriores hemos hablado del nuevo programa de Apple que tiene unas fallas inclusive garrafales en términos de los mapas pues miren nos alegra reportar que por fin Apple ha tomado cartas en el asunto y está mejorando su servicio de mapa leímos en estos días también que Google está haciendo un esfuerzo titánico ellos están llevando un esfuerzo de cámaras que están retratando hasta el más recógnito espacio en el planeta para incluirlo en su programa de mapas ¿verdad? pero ¿cómo cambia nuestra vida con los mapas digitales? bueno con los mapas digitales y la tecnología del sistema de posicionamiento Global GPS es casi imposible perderse hoy en día pero ¿cómo afecta eso la desaparición de los mapas de papel? la forma en que vivimos nos preguntan en primer lugar si usted se ha perdido recientemente yo creo que es bien raro la persona que se haya perdido recientemente porque casi todos si no todos tenemos algún tipo de dispositivo de mapas o de GPS que nos permite acceder a información de un lugar al que queremos llegar aunque no conozcamos específicamente cómo llegar hacia eso bueno nos plantea el autor que pertenecemos a esa raza curiosa y siempre nos ha gustado saber dónde estamos pero ahora es casi imposible no saberlo ya que nuestros teléfonos computadores y navegadores satelitales actualizan continuamente nuestras coordenadas y a través de ellos seguimos nuestro propio rastro ¿verdad? y eso ustedes lo ven día a día en Facebook Facebook tiene inclusive en su página si usted no lo desactiva o lo pone privado un espacio donde indica fulano de tal estado en tantos sitios y le hace hasta con un mapita de específicamente qué sitios usted ha visitado dependiendo de los posicionamientos globales de los dispositivos que usted lleva encima ¿ok? sepa y esto es una cuestión que primero se ha se ha propiciado para seguridad ¿verdad? todo teléfono todo dispositivo móvil tiene un sistema de posicionamiento global o GPS que permite se supone en casos de emergencia que usted pueda ser localizado fácilmente a través de la señal que emite su dispositivo ¿verdad? estas señales se están utilizando claro para para otros propósitos ¿verdad? hay programas hay programas inclusive que usted consigue de manera no digo gratuita pero de manera muy fácil en la red que le permiten seguir si usted tiene el número de teléfono o tiene el número de identificación de la persona a quien usted quiere rastrear usted mediante ese programa puede utilizar el rastreo del teléfono para rastrear a otra persona ¿verdad? estos mapas que alguna vez fueron privilegio exclusivo de los ricos y poderosos son ahora mismo casi un derecho natural hasta el punto en que si no cumplen nuestras expectativas y lo hemos hablado en el caso de Apple nos sentimos de pálidos verdaderamente desorientados y para los menores de 25 años que son oyentes de nuestro programa es casi difícil recordar una época en la que usábamos mapas de estos desplegables yo no sé si uno se acuerda en los salones de clase antes siempre había mapas que los profesores ya los tenían tan y tan este ajados que cuando los bajaban estaban despintados y a veces se subían ellos mismos mientras el profesor los estaba utilizando ¿verdad? no se podían volver a doblar de manera igual pues ahora mismo aquellas personas que se dedican a la cartografía echan manos de un recurso muy importante que son los satélites hemos visto bueno vimos el caso hace un par de días de esta persona Felix Baumgartner que tenía un montón de cámaras que lo estuvieron acompañando en su ascensión y eventual caída a la tierra y esas cámaras desplegaban información tan y tan y tan fehaciente y tan y tan irrelevante que tú sabías en qué punto exacto estaba esta persona en el momento en que hizo su salto y obviamente le permitió llegar inclusive hasta el punto donde él quería terminar su salto ¿verdad? los mapas ahora mismo tienen una una facilidad tan asombrosa de llevarnos de un sitio a otro solamente nosotros introduciendo la dirección de la que partimos y la dirección a la que queremos llegar y él nos da inclusive las mejores rutas en Estados Unidos especialmente el sistema está un poquito mejor en el sentido de que de que se complementa con los sistemas viales y le permite saber a usted si la ruta que usted va a asumir es una ruta que está congestionada si hay algún problema en el tránsito y le sugiere entonces rutas alternas para que usted pueda llegar a su sitio de la misma manera le proponen y le proveen información relevante sobre lugares de interés en los que usted va a pasar sobre su ruta ¿verdad? y lugares también del espacio porque está ahora el Sky Map si si no el Sky Map por eso por eso menciono lo de Pumgarner porque por lo menos para mí fue impresionante ver yo estuve ese domingo viendo las dos horas y media desde que él ascendió en el globo desde que salió de la tierra entonces tú veías en una cámara y entonces tú podías seguirlo a través del Sky Map el punto por el que él iba subiendo tú tenías de referencia obviamente a las constelaciones porque llevaba un punto en que él está en el borde entre la atmósfera de la tierra y está en el borde del espacio y entonces ya tú puedes ver a través de ese rastro donde estaba él posicionado más o menos y estoy como señalado también que se le hizo fácil el caer y el caer específicamente a donde él quería caer porque yo en un momento pensé que él se iba a desviar tanto y tanto que iba a caer en el mar o que iba a caer en algún otro sitio pero lo hizo tan y tan perfecto que él sabía inclusive la dirección del viento y pudo manejar de tal manera que cayó no específicamente en el centro y el target que tenía pero cayó específicamente en un punto cercano o sea había periodistas esperándolo cuando él cayó y es como tú señalas que se le siguió a través de los mapas se le siguió exclusivamente a través de los mapas y a través de los dispositivos así que ese es el uso que le estamos dando a los mapas exclusivamente en nuestro tiempo obviamente como señalé al principio de la nota habíamos comentado el problema que Apple tuvo al principio cuando sacó su aplicación de mapa sustituyendo la aplicación de Google en los dispositivos móviles pero ya poco a poco ha ido subsanando ¿por qué? porque se está nutriendo precisamente de todas las personas que están usando la aplicación de los mapas para poder entonces construir una aplicación de mapa un poquito mejor vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve con TecnoRoot vamos a estar hablando del nuevo iPad del nuevo iPad mini y de una cosa sumamente interesante que se llama el Fusion Drive regresamos en breve toda la noche me dejaste esperando en la barra a pura guitarra zorro viejo con su rock and roll entre el barulho y mi orgullo caer derrotado como has cambiado hoy me quieres matar corazón si me dieras aunque sea tan solo un momento te diría de verdad de verdad que hasta el día de hoy duele perder tu carita de niña animada duele perder esa flor de tu piel en mi almohada duele el engaño que a vivir sin tu amor me condena tu risa se va mis lágrimas llegan casi mil horas he pasado escuchando a Sabina no hay medicina que me ayude enfrentarme a tu adiós esta costumbre de dormirme abrazado a tu cuerpo sé que mi muerto dejará de causarme dolor que no diera porque fuera tan solo un mal sueño si pudiera despertar junto a ti bajo el sol duele perder tu carita de niña animada duele perder esa flor de tu piel en mi almohada duele el engaño que a vivir sin tu amor me condena tu risa se va mis lágrimas llegan y regresamos a TecnoRook haciendo la tecnología accesible los prometidos deuda el martes seguimos con mucho interés el evento de Apple donde se iba a presentar entre otras cosas el nuevo iPad mini obviamente Apple nos sorprendió nuevamente porque no solamente presenta el iPad mini sino presenta un nuevo modelo de iPad de cuarta generación y presenta la nueva línea de computadoras de iMac Mac mini y MacBook Pro con unas características que nos han dejado realmente nos han volado la cabeza pero vamos a comenzar por el el anuncio más importante el anuncio que a mucha gente le interesa ¿verdad? sobre el iPad mini el iPad mini anunciado el martes significa que ahora mismo hay tres diferentes iPads en el mercado está el iPad regular este iPad que yo tengo aquí que es el iPad número 2 y el iPad 3 está el iPad cuarta generación que viene con Retina Display y está el iPad mini lo interesante del anuncio es que Apple cuando tira las comparativas y esto me ha parecido a mí sumamente interesante está tirando la comparativa sacando de por medio el iPad 3 está haciendo la comparativa entre el iPad 2 y el iPad 4 ¿por qué? porque ellos sacan al mercado el iPad 3 a principios de este año y mucha gente se ha quedado sorprendida de que en menos de seis meses ellos han sacado un nuevo un nuevo producto tan y tan parecido al anterior claro la diferencia básica de ese iPad de cuarta generación y el iPad que usted tiene hoy día está en que incluyen ahora el procesador A6X que tiene el nuevo iPhone 5 ¿verdad? lo que hace que este iPad sea el iPad más rápido que ha salido al mercado a eso le han incluido entonces la tecnología de Retina Display tiene el mismo tipo de pantalla en eso no han variado Apple realmente en esto claro les ofrece una mejor resolución por píxel con lo cual usted puede ver entonces las fotografías y su video con una mucha mejor resolución de las que la veía con los dispositivos anteriores el iPad mini mide apenas siete pulgadas y algo déjenme revisar aquí la comparativa porque es la que nos está haciendo el iPad mini mide siete pulgadas siete punto ochenta y siete pulgadas el ancho son cinco punto tres pulgadas el grosor son apenas punto veintiocho pulgadas lo que hace bastante bastante fino el display se traduce a un display de siete punto nueve pulgadas con una resolución de mil veinticuatro por setecientos seis ocho lo que le da más o menos una resolución de ciento sesenta y tres píxeles por pulgada que es una resolución bastante alta si usted la compara por ejemplo con la resolución del iPad 2 que es apenas ciento treinta y dos píxeles por pulgada y compara eso entonces con la resolución que le da el iPad 4 que es de doscientos sesenta y cuatro píxeles por pulgada pues entonces usted se da cuenta que Apple ha cambiado luego no externamente pero internamente ¿verdad? como le señalaba tiene el nuevo procesador A6X es un procesador de doble de dual lo interesante de esto es que tiene ahora un componente de gráfico incluido en el procesador lo que hace lo que permite precisamente que este procesador le dé una resolución que es prácticamente el doble de la resolución que usted tiene ahora mismo con los dispositivos que tiene el iPad 2 y el iPad 3 vienen con el conector nuevo obviamente ya Apple había estado señalando que va a cambiar todos sus equipos y todos sus dispositivos al conector Lightning que es un conector bien finito diferente al conector de 30 pines que viene normalmente o que venía normalmente con todos los equipos la cámara de FaceTime la han mejorado un poquito obviamente tienen la capacidad ahora de poder tirar video en resolución de 1080 comparado con el 720 que te proveía el iPad 2 en aquel momento hay estabilización de las caras y obviamente pues yo entiendo en estos momentos me preguntaba alguien antes de entrar al aire que si me iba a comprar el iPad Mini definitivamente que si estoy tentado Carlos Pasa le damos la bienvenida a Carlos Huertas que está con nosotros no te preocupes hemos entrado en la discusión precisamente del tema de la semana de la salida al mercado digo del anuncio del iPad Mini y el iPad 4 y estábamos narrando la comparativa hablando aquí con la gente de la nueva resolución del nuevo procesador yo si me voy a comprar el iPad 2 perdóname el iPad Mini entiendo entiendo que es una buena alternativa entiendo que es lo suficientemente portátil claro yo me he acostumbrado ya a mi iPad y el cargarlo cuando no lo tengo conmigo pues resulta un poquito difícil ¿verdad? pero me parece que teniendo en las manos un dispositivo que es un poquito más pequeño podría hacer las cosas un poquito más manejables ¿verdad? y como señalan el precio básico por esta tableta Mini va a ser de 329 dólares en la capacidad de 16 gigas 429 en la capacidad de 32 y 529 en la capacidad de 64 estamos hablando de los precios básicos de la que es Wi-Fi solamente ¿verdad? que se nos había olvidado mencionar que tiene doble banda tiene lo que ellos le llaman el Ultra Wi-Fi Ultra Speed Wi-Fi que va a permitir que entonces usted tenga una señal de wireless un poquito más estable pues me parece que es una buena inversión en términos económicos ¿verdad? en cuanto al iPad 4 no estoy tan seguro no estoy tan seguro como señalaba hace un momento ha pasado muy poco tiempo entre el iPad 3 y el iPad 4 y a pesar de que lo que estoy leyendo está bueno yo no sé si Apple pensó realmente la gente que compró el dispositivo durante este periodo porque ayer sale publicado precisamente que ellos le van a dar un crédito a la gente que lo compró durante los últimos 30 días y estamos hablando de que este producto va a salir al mercado a mediados de noviembre estamos hablando de que hasta la semana pasada la gente que había comprado el iPad los que lo compraron antes de la semana pasada compraron el iPad 3 no van a tener ningún tipo de crédito de parte de Apple lo cual puede puede hacer que mucha gente se moleste muchísimo que empiecen a tirar los iPads desde el cuarto piso del edificio de ciencia ¿verdad? yo de esta vez no sé Carlos cuál es tu opinión cuál es tu take sobre eso igual que tú a mí me gustó mucho me fascinó cómo me presentaron ese nuevo iPad Mini y si yo fuese una persona bueno ustedes saben que yo tengo mi aire ya casi todos nosotros tenemos dispositivos móviles y podemos podemos bregar con ellos ¿verdad? y como tú ya me acostumbré ya al tamaño me acostumbré al peso pero si yo fuese una persona que me gusta Apple me gusta los productos de Apple no tengo un iPad estoy pensando a comprarme uno pero me lo compro y para los estudiantes creo que es bien este es bien portátil bien fácil de usar que eso es lo que técnicamente es el iPad Mini es portátil sí y una cosa que hemos estado discutiendo hace parte de semana y yo sé que lo he discutido contigo lo he discutido con varios compañeros sobre la cuestión de escribir en el iPad ¿cuál es la experiencia realmente? ¿se hace fácil o se hace difícil? pues si lo estabas poniendo en el iPad Mini no sabría decirte porque no lo he tenido es pensando precisamente en eso se me ocurre esa única ese único problemita que quizás podamos ver en términos de eso porque normalmente en el iPad tomar notas se hace un poquito difícil porque los 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 estilos que están diseñados para el iPad son un poquito gruesos ¿verdad? y a pesar de que tú pones el tipo de letra quizás un poquito más fino cuando estás tomando notas por lo menos a mí se me hace un pelito difícil el hacer unas notas o el tomar notas que sean legibles y me preguntaba precisamente si el iPad Mini tendrá algo que haya mejorado en ese en ese aspecto no he leído nada sobre eso me entra la curiosidad ahora comparando precisamente con su rival más cercano que sería el Galaxy Note 2 obviamente el Galaxy Note ya como hemos señalado en programas anteriores trae un estilos que es más parecido a una pluma de escribir y hemos visto que escribe un poquito más este más legible ¿verdad? bueno mi experiencia es que yo lo traté bueno lo traté el fin de semana pasado cuando estaba buscando un teléfono y le di una prueba para ver cómo era el estilos y lo siento un poco más fluido que cuando lo hago en mi iPad hace una semana me compré yo un estilos sobre mi iPad y me funciona es bueno es un plus que tengo pero no se siente como si estuviese escribiendo algo en un papel es totalmente diferente se siente como un poquito arrugado a veces no me lee bien la punta y si lo estoy haciendo por una clase a veces me puede interrumpir que no puedo seguir no puedo seguir el paso si ya voy a preguntar a varios compañeros que tengo aquí que están de de visita hoy este ¿ustedes han intentado tomar notas con el iPad en algún momento? si y es un poco difícil es difícil también ¿verdad? si yo no tengo el iPad yo lo que tengo en uso es el Motorola Zoom ok pero damos otra perspectiva yo he probado los dos básicamente para mi no es fácil manejar los dos no tiene así problemas pero el nuevo obviamente mientras más la tecnología pasa siempre va a mejorar entiendo que el nuevo va a ser más manejable definitivamente estamos de acuerdo mira aquí tenemos a otro que está lucido con su Luna muéstralos tu teléfono por favor gracias si Luna Luna adquirió Luna adquirió otra cosa otro de estos juguetes que a uno le que a uno le encantarían ¿verdad? es el el Galaxy ¿qué modelo es? perdóname ¿perdón? BIM el BIM el BIM el Galaxy BIM la particularidad de este teléfono que el compañero Luna tiene es que tiene un proyector integrado y este hombre se pasa todos los días proyectando dos cosas puertas pero fíjense que interesante yo creo habíamos estado conversando en la semana pasada con compañeros docentes sobre la posibilidad de que salieran más dispositivos de esa misma manera con proyectores integrados ¿verdad? y cuánto tú utilizarías en un salón de clase cuando ahora mismo sabemos y tenemos nosotros problemas acá en la sala de clase con las lámparas de los proyectores ¿verdad? que a veces se funden y es un poquito difícil y costoso reemplazarla los mismos casos a veces que se dañan sí también exacto y el tú estar conectando de computador y estar desconectando pues eso eso daña muchísimo al equipo pero que interesante sería hacer un híbrido de ese de ese de ese Galaxy Beam con las capacidades del iPad y entonces ¿qué ustedes creen? ¿saldría algo interesante? o sea poder utilizar el iPad Mini junto con un mini proyector y tú tener disponible la capacidad de poder prestar en cualquier momento que tú quieras ¿se le habrá pasado a Apple esa o es algo que tendrá guardado para la próxima vez? no estoy seguro no estoy seguro que Apple estaría pensando con respecto a eso no sé si ni siquiera lo han pensado posiblemente sí pero no estoy seguro no estoy seguro pero creo que eso podría sustituir lo que es los proyectores de aquí de la universidad y no solamente las universidades de otros lugares también donde te doy el ejemplo como estamos en el ámbito académico pues tenemos que partir de la realidad que conocemos exactamente eso es así y obviamente sería más efectivo no tendríamos que cambiar las bombillas que las bombillas entiendo que son bien caras yo creo que inclusive resultaría más económico para los profesores en el sentido de que yo no le estoy recomendando vamos a ver cómo planteo esto yo no le estoy recomendando a la gente comprar ese laptop absolutamente les estoy recomendando que vayan a a mirar tabletas porque las tabletas están siendo mucho más portátiles y las tabletas ya tienen si no la misma funcionalidad a veces superior a la funcionalidad que te puede dar una laptop claro está una laptop no va a sustituir obviamente con una tableta tú vas a sustituir una laptop por completo ¿verdad? pero si tú eres el tipo de persona que siempre está on the move como le llaman que está siempre en movimiento que necesitas tener conexión todo el tiempo que necesitas estar portátil pues a mí me parece que entre una laptop y una tableta la opción más lógica es una tableta bueno para decir tema ya yo no uso mi laptop ya yo no la uso eso es la tableta exclusiva yo uso la tableta eso así yo no ya yo no uso casi nunca la laptop en caso de que vaya a ser un trabajo a un golpe que ahí se sienta un poquito más cómodo porque tengo un teclado que puedo manejar claro pues mire junto con este anuncio de las iPads Apple ha sacado al mercado su nueva línea de computadoras tanto de computadoras portátiles como de computadoras de escritorio nos ha sorprendido muchísimo ver por ejemplo la iMac nueva la iMac si ustedes ven esta máquina que tenemos aquí los que puedan verla esta máquina tiene un grosor de apenas cerca de tres cuartos de pulgada vamos a decir conservadoramente la foto que ha salido de la nueva iMac es apenas menos de un cuarto de pulgada la el grosor de la pantalla que tiene en eso han reducido otro fijo muy interesante que era lo que quería comentar estás presentando la imagen muchísimas gracias pues Apple ha sacado algo que que yo creo que es la verdadera revolución de todos estos anuncios ¿verdad? y es algo que no se ha comentado muchísimo pero si se ha comentado en las revistas técnicas y es algo que se llama el Fusion Drive o el disco de fusión ¿en qué consiste el Fusion Drive? el Fusion Drive no es otra cosa que combinar las capacidades de un disco de una tecnología de disco que se llama Solid State Drive ¿verdad? que son unos discos un poquito más pesados físicamente combinarlos con la tecnología del Hard Drive tradicional mediante el uso de las memorias Flash ¿verdad? ¿en qué se traduce esto prácticamente? en que usted va a tener dos tipos de disco duro en su máquina combinados en uno por eso es que se llama Fusion Drive usted va a tener el disco duro Solid State Drive y el disco duro tradicional con capacidades de 1 a 3 teras lo que han anunciado hasta ahora con la opción de que el sistema operativo mismo le va a optimizar precisamente el uso de ese disco duro ¿cómo lo hace Apple? pues Apple entonces recoge las aplicaciones que se usan más frecuentemente y las ubica en una parte de la memoria de fácil acceso de manera tal que cuando usted prende su máquina cuando usted bota su máquina esas aplicaciones suben mucho más rápido que cualquier otra aplicación de lo que sube cualquier otra aplicación hoy día mientras que las aplicaciones que usted utiliza menos cosas que usted utiliza menos pues entonces las destina en otra parte del disco lo que hace eso es que agiliza entonces los procesos y cuando usted está utilizando un programa nosotros por ejemplo aquí que utilizamos muchos programas de edición y conversión de video pues nos agiliza muchísimo porque entonces el resto de los procesos no los está corriendo directamente los está corriendo en una parte separada del disco y nos está dando entonces mucha mejor capacidad de la máquina para poder trabajar mejor los programas que estamos trabajando hicieron un rediseño que me parece sumamente interesante la Mac Mini ha sido una computadora bien bien subutilizada y bien 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 subestimada pero la Mac Mini es la computadora más económica que tiene Apple una computadora que comienza en 599 dólares claro la verdad es que es un cubito ¿verdad? y ese cubito usted tiene que añadirle todas las cosas adicionales no viene con con no viene con mucho claro para justificar su precio pero en términos de procesamiento y en términos de memoria le da las mismas capacidades que una máquina como las iMac que utilizamos aquí o la MacBus Pro que es la máquina portátil de Apple que sufrió también un rediseño va a hacer uso del Fusion Drive y le metieron el Retina Display con una resolución super 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 superior a lo que tenía dice aquí inclusive que llega a los 4 millones de píxeles y pesa menos de 3.6 libros o sea que con esa definición que tú tienes tú veías una MacBus Pro por ahí antes que eran unas de 15 o 17 pulgadas y eran unas máquinas que tú tenías que tener un buen bulto para cargarlas porque pesaban bastante ahora ellos han cogido lo mejor de la tecnología del Airbook se lo han aplicado al MacBus y entonces le aplicaron el Retina Display de manera tal que tienes un híbrido de todas las cosas que Apple ha estado haciendo durante los pasados años bueno por eso dejé la MacBus Pro para el final porque la MacBus siempre es la más cara tú sabes que normalmente uno pensaría y piensa que una máquina de escritorio es más cara que la máquina de laptop en el caso de Apple siempre es lo contrario la máquina de escritorio es la más barata y la máquina portátil es la más cara estas máquinas generalmente comienzan en $1,700 te diré ahora más o menos los precios déjame buscar aquí ok la MacBus Pro de 13 pues mira la bajaron va a estar bueno la sencilla está en $1,199 la que tiene el Retina Display va a comenzar en $1,699 la iMac nueva va a comenzar en $1,299 y eso es con una con una capacidad de 500 GB de disco duro y de 4 GB de RAM la Mac Mini como les señales es de $1,999 es la más barata de todas las máquinas que tiene Apple si usted tiene la oportunidad entre a la página de Apple Apple.com donde le tiran una página para comparar los modelos de acuerdo a lo que usted necesite ¿verdad? la MacBus Pro con Retina Display viene en dos modelos principales uno de 13 y uno de 15 ¿verdad? obviamente para ellos limitar un poco en la cuestión del tamaño pues entonces no hacen la de 17 o no la han tirado la de 17 con este nuevo modelo va a tener unos procesadores que son los Intel i5 i7 ¿verdad? que son procesadores aquellos que conocen un poquito más de tecnología y de procesadores saben que estos son de los procesadores más rápidos que están en el mercado hoy día ¿verdad? y un procesador rápido lo que hace es que agiliza la velocidad de los programas agiliza la velocidad con que su máquina se mueve eso combinado con la memoria ¿verdad? pues es lo que hace que su máquina sea más rápida más lenta hay máquinas que parecen dinosaurios sacadas de la pero es porque la gente la carga con tanta porquería la Mac Mini como les señalaba 599 viene en los dos modelos con el i5 y el i7 claro la Mac Mini tiene la gran sorpresa de que viene en el modelo más carito te viene hasta con dos discos duros integrados no solamente uno te viene con dos cada disco en un tera ¿ok? y entonces tiene tiene el procesador i7 de 2.3 gigahercios además de que va a venir con el Fusion 3 ¿correcto? exactamente que eso es lo esencial tú sabes esa tecnología de Apple recuerden ustedes que Apple nace como fabricante de computadoras como fabricante de hardware mientras que Microsoft y aquí vamos a traer entonces al próximo competidor Microsoft nace como creador de software como creador de programador pero Microsoft nos va a sorprender mañana y ya tenemos un test por ahí con una máquina que sacó Asus Asus la fabricante Luna la fabricante que me dijiste el otro día es Asus hay una máquina que la tenemos disponible en la página de Tecnorub es la Surface ¿verdad? aquí vamos a pasar entonces a Microsoft Microsoft tiene su anuncio formal mañana por eso es que no se ha escuchado mucho pero ya sabemos dos cosas ellos están trabajando en una tableta que es la primera pieza de hardware que ellos van a sacar en toda la historia de la compañía de Microsoft y esa tableta va a funcionar con el nuevo sistema operativo que es Windows 8 y Carlos quizás puede entrar un poquito más en esto porque Carlos ha sido beta tester de Windows 8 en los pasados meses sí inclusive ya lo he dicho ya en el programa ya yo he dado unos cuantos comentarios y ahora que veo la tableta yo pienso que este sistema de Windows 8 este sistema operativo de Windows 8 es más diseñado a la tableta ¿verdad que sí? cuando yo lo experimenté en mi laptop en mi laptop yo digo esto no es algo que yo puedo que sea friendly con el mouse y con el teclado no esto es algo que tú utilizas con tus manos un swap un swap tocar es hecho para eso porque precisamente a esto es lo que quería llegar aunque tenemos este primer este primer bocadito de lo que va a traer Windows con su nuevo sistema operativo y sus nuevos dispositivos porque van a sacar dispositivos al mercado se está comentando en los sitios que hacen reviews de toda la cuestión tecnológica que Windows está pensando hacer dos sistemas operativos diferentes aunque son basados en el mismo se van a llamar Windows 8 pero es como tú señalas Carlos hay uno que va a estar enfocado específicamente en lo que son las tabletas y hay otro que va a estar enfocado precisamente en lo que es el keyboard y el ratón en lo que es el teclado y el ratón esta máquina de Asus es bien interesante porque tiene un modo de tableta en el cual usted puede separarla literalmente del teclado que tiene es como un dock el teclado pero viene incluido en el precio de venta ¿verdad? a diferencia de los productos de Apple que usted tiene que comprar todos los dispositivos aparte esta tableta le está permitiendo tener ya un teclado de por sí y usted puede utilizarla de las dos maneras puede utilizarlo en el modo de tableta o puede utilizarlo entonces en el modo de laptop como le llaman ellos aunque yo no le llamaría esto laptop esto es un híbrido realmente pero y entonces al ver el dock se parece muchísimo a lo que Apple tiene con la Macbooker que es precisamente un teclado sin nada más lo que tiene es apenas uno o dos puertos de USB uno a cada lado y nada más yo entiendo que ya estos tiempos pues sí la gente lo que busca es ese tipo de funcionalidad si tú quieres conectarle algo adicional a algún equipo pues tú ¿cómo te digo? pues tienes muchas alternativas realmente así que podrías irte ya por el modelo que tiene menos memoria porque tú entonces vas a estar complementando eso no solamente con memoria física sino con con almacenamiento en la nube como hemos señalado en programas anteriores también que se está utilizando muchísimo y tengo entendido que Windows 8 va a hacer mucho uso especialmente con su producto SkyDrive de el almacenamiento en la nube el experimentado cuando yo lo dije ya en el programa pasado cuando yo instale el preview de Windows 8 ya venía con SkyDrive integrado ¿cuántas capacidades te permite? fíjate no he verificado pero como no lo he usado mucho como ya he dicho yo empecé usando Dropbox y yo me he enfocado más en la organización que tengo en Dropbox y no quiero como volver a salirme de esto pero lo he utilizado y me parece bien incluso cuando tengo la opción de que estoy viendo un archivo y lo quiero volver a SkyDrive lo que tengo que hacer es darle right click y poner a SkyDrive y eso todo y lo pasas para ella exacto y lo tienen disponible 32 kilos si no me equivoco 32 el SkyDrive y tiene ahí integrado la aplicación de Office web esa es otra cosa obviamente ellos tienen Cloud ya las aplicaciones de Office que eso lo hace también más libre inclusive porque usted no tiene ningún tipo de programa instalado sencillamente usted tiene la interfase que va a ser el Windows el Windows 8 el Touch y usted va a poder tocar y lo que está haciendo entonces es activando algún tipo de programa que está en otro lugar pero no está físicamente en su computadora en su dispositivo móvil en este caso pero para eso tendremos que esperar la mañana hemos metido este bocadito porque me parecía interesante comentar esto lo no me había comentado el lunes que había visto una tableta similar a esta entonces la busqué porque me estuvo curioso y precisamente es la Asus que es una compañía que no se escucha mucho en términos tecnológicos y se considera una compañía de las menores pero en el resto del mundo es una de las mayores fabricantes de computadores de dispositivos de computadoras precisamente especialmente en Asia ¿verdad? es un mercado que nosotros no tocamos mucho aquí pero es un mercado que tiene tiene muchísimo 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 pero quiero añadir aquí que estaba leyendo que llevo tiempo ya escuchándolo pero es como Microsoft va a utilizar esa tableta para con el Xbox 360 ah eso es otra cosa obviamente tenemos que recordar claramente que Microsoft también tiene la que es ahora mismo la consola mejor vendida en todo el mundo ¿verdad? porque el Xbox hay que reconocerlo se le trepó por encima inclusive a Nintendo en términos de venta y la consola mayor vendida en el mundo en estos momentos seguía de Nintendo y de Sony Playstation en ese orden y yo me imaginaba que sí que iba a tener algún tipo de integración también con el nuevo sistema operativo porque ellos lo que están haciendo es realmente fusionando integrando todas las cosas que tienen sueltas por ahí como decimos por ahí popularmente recogiendo todas las mismas sueltas que tienen y las están poniendo en un solo producto sí según lo que he visto ahora solamente vi un video en que pusieron un juego de fútbol entonces en la tableta tú podías hacer tu jugada tú podías planificar tu jugada podías ir a la página al blog a la página web de ese juego y sabes como que están expandiendo lo que es el mundo de los videojuegos además de que también puedes comprar puedes comprar cosas a través de la tienda de ellos estás afuera en cualquier sitio y puedes ir a la internet en la tableta y comprar un juego desde ahí y automáticamente se va a sincronizar con tu Xbox eso es lo que he visto hasta ahora hasta ahora bueno esperaremos mañana a ver el anuncio de Microsoft ya por estar en carrera ciertamente va a ser un noviembre muy interesante yo espero que las ventas del bien negro tomen en consideración a aquellos pobres trabajadores como nosotros que disponemos de poco dinero y que el poquito dinero que separamos para estas cosas pues lo queremos emplear y digo no solamente yo como trabajador los estudiantes también que no reciben a veces mucho dinero pues tenemos que buscar las mejores ofertas las mejores especiales yo solo espero que las compañías y las tiendas nos tomen en consideración a la hora de hacer su oferta porque realmente los dispositivos móviles llegaron para quedarse lo hemos señalado ya desde el principio de esta temporada en Tecnorru y vamos a seguir hablando sobre ellos porque como decimos llegaron para quedarse la última nota antes de terminar y estoy atando precisamente con todo esto de la nube y los almacenamientos si usted quiere probar un sistema de almacenamiento que le ofrece hasta 50 gigas de espacio gratis no busque más busque Mediafire y tenemos esta promoción disponible en nuestra página de Tecnorru a través de los amigos de Tecnotruco Mediafire lanzó una promoción a todo el que abre una cuenta no le va a obtener 50 gigas de espacio gratis y 100 gigas sin limitación usted puede guardar no solamente documentos puede guardar fotos puede guardar música puede guardar videos y entonces tiene la aplicación de Mediafire que es compatible con los iPhone con los iPads y los Android así que usted va a tener acceso a todos sus documentos a todos sus archivos que están guardados en la nube desde cualquier dispositivo móvil busque la oferta de Mediafire que está por ahí en la página de Tecnorruco son 50 gigabaits de espacio gratis sencillamente con usted abrir una cuenta con ellos y obviamente con la posibilidad de expansión ustedes saben que Dropbox funciona de la misma manera y otros servicios también que en la medida en que tú refieres a Miro en la medida en que tú utilizas muchos los servicios ellos te van incrementando el espacio que tú tienes disponible pues esta gente comienza con 50 gigabaits a mí me parece genial porque 5 gigabaits se te llegan en un catipo 50 gigabaits son bastante todavía en el mundo tecnológico en que vivimos y 50 gigabaits de gratis mucho mejor todavía así que sin más por el momento nos despedimos hasta la próxima semana el próximo jueves en que como siempre estaremos hablando de lo más reciente en tecnología agradecerle a los compañeros que nos visitaron hoy que compartieron con nosotros y agradeciendo como siempre la intervención de Carlos y Luna que estuvo por aquí hoy debatidora emergente en los controles por fin sacaste el teléfono por fin sacaste el teléfono lo pudimos ver se despide de ustedes Fidel Escalante hasta la próxima semana recordándoles siempre que nos pueden escribir a la página en Facebook en Facebook.com arroba slash Tecnorug y la dirección de Radio Rug es radiorug arroba gmail.com donde nos pueden escribir para hacernos preguntas comentarios o sugerencias de temas que podamos abordar en los próximos programas hasta el próximo jueves aquí en Tecnorug haciendo la tecnología accesible hasta entonces amigos y y ¡Suscríbete!